¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo bien. Mirá, tengo una impugnación, creo que lo habíamos hablado, pero bueno, lo quería exponer a ver si me ayudan, porque la verdad que no sé qué contestar. No yo, el resto. Todos. Claro, porque acá lo que te podemos ayudar más que nada es por el tema del sistema, cómo cargar algo. Pero ya impugnaciones, ya... Bueno, pero que me obligan, o sea, me dicen que tengo que hacer la liquidación de esta manera. A ver. Con respecto a la PBU, ¿no? Sí. Con respecto a la actualización de la prestación básica universal, considerando la fecha de adquisición del derecho al beneficio, esta persona adquirió el beneficio... ¿Esto fue el 2009? 18 del 7 del 2010. Sí. A fin de verificar los extremos requeridos por la Corte en Quiroga, y con el objeto de ponderar la falta de reajuste de la PBU inicial, bueno, deberá hacer las siguientes operaciones. Entonces, establecer la diferencia entre la PBU redeterminada de la siguiente forma, según el índice de los aumentos generales establecidos en la 26.417, y las posteriores leyes de movilidad que correspondan hasta la fecha de adquisición del derecho al beneficio. Y después hacer todo lo demás. ¿Con qué índice vos hiciste...? Yo siempre lo hago con el IF, todo con el IF. Bueno, ahí podrías poner este, no sé, Badaro, que va a hacer los aumentos, ¿no, Martín? Sí, en realidad si pone la PBU administrativa versus la PBU con el IF, ahí ya lo estás demostrando. También. Pero hay algo que no entiendo. ¿Eso te lo pone el ANSES en la impugnación? No, esto es el juzgado 5. No, no. Bueno, ojo. Ahí el juzgado lo que quiere, el juzgado 5 por lo general lo que quiere es que le demostremos con un cálculo, recalculando la PBU y un cálculo sin recálculo. Para así comparar ambos saberes iniciales. ¿Pero vos qué decís? ¿El haber caja que le acompañe? No, no. ¿Uno sin PBU? ¿Sin reajustar? Martín, exactamente, sin reajustar PBU. Sin el recálculo de PBU y uno con recálculo de PBU. Claro, pero el recálculo. Y ahí lo comparás. Pero Martín, ¿el recálculo con qué lo hace? Con, y según lo que diga la sentencia, si la sentencia dice que no. Le está diciendo que recalcula con los aumentos. Claro. Claro. Y bueno, para compararla. Te está pidiendo que haga la PBU administrativa para compararla. Claro, pero el AMPO, ¿qué AMPO elige con aumentos? Cualquiera que elija a Badaro, le va a meter los aumentos. Yo compararía, yo compararía la PBU administrativa, es decir, hacer un cálculo de reajuste sin tildar el recálculo de la PBU. Y hasta ahí sí, pero después... Y hacer otro cálculo tildándolo con el índice elegido, es decir, con el IF. Pero ahí, ¿qué le va a hacer con el IF? Y le pide con aumentos. Y se lo va a hacer con el IF, Vic. Quiere con aumentos, el juzgado, por lo que ella le dice. Claro, yo ya lo hice con el IF. Y aumentos es, aumentos en la PBU administrativa, no hay recálculo. No hay recálculo. Eso, o sea, entendí, o sea, eso es lo que yo entiendo. ¿Qué me está pidiendo? O sea, nada. Correcto. ¿Y cómo le contesto? Y no, lo apelás y cumplís y vas a Cámara para apelar recálculo. Ok, porque esto es nada. Exactamente. Sí, sí. Tenemos varias apelaciones conseguidas con efecto diferido justamente por esa razón. Porque nos piden que no recalculemos la PBU y la sentencia dice que sí con IF. Claro, pero en este caso te dice que la recalcules con aumentos generales. Eso es nada. Es nada. Uno se entiende que tiene aumentos generales. Es nada. Exactamente, es nada. Es la PBU administrativa. Ok, listo. Entonces entendí bien. Eso solo era. Eso, no, sí, porque estoy contestándolo hoy. Digo, ¿pero lo habré entendido bien o estará pidiéndome algo que yo no estoy interpretando? Pero no, no lo puedo interpretar de esta forma. Es porque le dice que aumenten que la PBU la calcule con los aumentos, viste, que le dice y nada que ver. Y los aumentos es la PBU administrativa. Pero además encima me pone Fallo Quiroga, Carlos Alberto, de fecha 26 del 11 del 2007. Sí, pero con una fecha que no tiene nada que ver. O sea, digo, ¿estará bien hecho esto? ¿O copió y pegó y puso algo? Sí, pensé que hayan copiado y pegado. No sé, porque no lo podía llegar ni a entender lo que me estaba pidiendo. Pero bueno, hago eso. Sí. Gracias, chicos. No, no, no. Bueno, acá levantó la mano Pili. Hay una Pili acá. Ahora se fue de la cámara. Pili, Pili, no sé si me escucha. Sí, es una preguntita cortita que por ahí me pueden ayudar porque sé que el sistema lo hace, pero no sé cómo. La reparación histórica, yo firmé una reparación histórica. Y cuando liquidaron, liquidaron el cobro del retroactivo como si no hubiese tenido sentencia. Y el expediente tenía sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia. Y me quedé así, de brazos cruzados, esperando. ¿Sentencia de qué tenía? ¿De la reparación histórica o del juicio que hiciste? No, no. El juicio tenía sentencia de primera. De un juicio que hiciste. Exacto. Y estaba en cámara. Y como la persona tiene noventa y pico de años, se decidió en su oportunidad firmar la reparación histórica. Se firmó y le pagaron el retroactivo de lo que demoró el trámite. Desde la firma hasta que percibió. Cuando percibe, percibe el retroactivo. El tema puntual es que me quedo esperando de brazos cruzados que le hagan el próximo pago. O sea, cada tres meses del retroactivo de la sentencia. No del retroactivo de lo que le corresponde desde que se firmó. Pero vas a tener que ejecutar. Entonces vas a tener que ejecutar la sentencia. Hacer el cálculo y le contarte lo que pago ANSES. ¿No a Martín? Eso le quería preguntar. O es algo especial cuando es reparación. Claro, a Martín, por un lado, y después a Carlos, ¿cómo cargo todo eso? Una vez que Martín me lo explica, yo después lo trabajo y en el próximo Zoom lo analizamos juntos. Porque nunca lo hice. Porque fui a ANSES y le pregunto. Bueno, ¿por qué no me pagan la primera cuota o cada tres meses el retroactivo? Dice, no, acá está liquidado como si no tuviera sentencia. O sea, me lo liquidaron como un común. La pregunta es, la pregunta es, caro, la oferta inicial, ¿tenía retroactivo? Sí, sí, por supuesto que sí. Yo busqué, a ver si encontré la... No, acá no tengo, pero sí, tenía retroactivo y tenía el haber reajustado. Y se firmó. Y cuando me pagan, me pagan solamente el retroactivo como si no hubiera tenido sentencia. Y yo me quedo esperando, ¿viste? Y digo, con los otros Zoom aprendí lo que ustedes... No, no, no te preocupes. El primer punto es ese, revisar el acuerdo. Si el acuerdo tenía retroactivo, vamos bien. Es decir, tenés que ejecutar. ¿Cómo ejecutarlo? Ejecuta el acuerdo que me sortearon para la homologación del convenio. ¿Entrá con tu clave? Sí. Digamos, no con la del cliente, con tu clave. Sí. Y fíjate si podés bajar la liquidación de ANSES al momento del ofrecimiento. Bien, sí. Con eso, si querés, nos las mandás por mail y nosotros te explicamos cómo actualizarla. Ah, bueno. Porque acá entonces tengo... Entonces es uno solo el problema. Que tengo que decirle a ANSES que me pague la sentencia actualizada. No, no. Olvídate la sentencia porque se homologó un acuerdo. No, eso sí. No, no. Primera instancia. No, no. Si el acuerdo... Se cortó cuando firmo el acuerdo. Eso lo tengo clarísimo. Nosotros y el acuerdo... El tema es que tengo que poner a cuenta este primer pago que me hicieron en febrero de este año... No, no importa. Se descuenta. Y fue uno solo. Y yo me quedé esperando las cuotas del retroactivo. No, no. No te hagas problema. Se descuenta. Pero lo importante es, con esa liquidación, te enseñamos a cargarla como ley especial y ahí podemos ejecutarla. Ah, perfecto Martín. Bueno, bárbaro. Y la ejecución sería en el juzgado que se sorteó para la homologación del acuerdo del convenio de reparación histórica. Así es. Perfecto. Entonces ya me respondiste dos preguntas en una, porque la otra era una señora que recién homologó acuerdo y la firma del convenio fue hace un año y medio o dos. Y yo quiero revisar a ver si lo que ANSEN me está pagando es correcto. O sea que con lo que ustedes me van a enseñar me sirve para los dos casos. Sí, podrías controlarlo. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Y otra cosita. Sí. En el caso de que yo inicié un reajuste de un jubilado que fallece. Sí. La viuda cobra la pensión sin todavía tener el haber actualizado de la jubilación primera. El cálculo lo tengo que sacar como pensión de PBU. Sí, si la persona estaba jubilada por PBU, PCI, PAM, jubilación ordinaria, entras directamente como pensión de PBU y podés liquidar todo junto. Ah, listo. ¿Te sale el retroactivo de jubilación o retroactivo de pensión? Perfecto. Listo. Decime, ¿cuál es, por ejemplo? Está en jubilación. Sí. ¿Cómo es? Es chafino. Es chafino. Con S-C-H. 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 Es chafino. Ahí está esa. ¿El que dice ISBIC? Sí, ponele ese ISBIC. Está bien. Y acá, ¿qué duda tenés vos? El tema es que ella tiene... Sí, seguí. Así vos me decís dónde. Sí, ves, mira. Si vos ves ahí, o sea, los aportes que se toman para el cálculo... Son los topes. Para los cálculos son a partir del 2009, ¿no es cierto? Y son los topes. Ojo. Sí. Acá vos tenés los topes históricos. Sí. ¿Eh? Sí, decime. Acá pongo, sigue el cálculo, entonces. Sí, sigue el cálculo. Y vos de acá, ¿qué me decías? Claro, mi duda es porque yo cuando pruebo hacer el cálculo con distintos índices... Sí. Si yo tomo el tema, si a partir del 2009 se van a tomar los aumentos legales en casi todos... Para la movilidad, en este caso... Sí, pero ¿sabés por qué está el aumento distinto? Porque acá, por ejemplo, te está diciendo el tema de lo que yo te dije del aporte histórico. Y ahora vamos a ver otra cosa, a ver si te sale algún otro cartel. No, creo que no salí. ¿No sale ningún cartel? Salí el de... No, más adelante. Acá sigo. Sí. Sigo. Bueno, tenés dudas ahí. Bueno. Dos acá. Por ejemplo, ¿qué promedio tenía el ANSES cuando se jubiló la persona? Porque acá te doy un promedio de 117.470 de los 120 meses. Sí. En el detalle del beneficio, ¿qué promedio tenés? Porque ahí es donde va a cambiar seguramente o va a cambiar poco. En los de relación de dependiente, claro. ¿Ves? No, 131.000. ¿Cómo? 131.000. Bueno, acá te da 117 con este índice. ¿Y cuál era la duda que vos tenés? No, no te escucho. ¿Qué duda tenés con el índice? No, mi duda es... Acá vos te vas a dar cuenta con los promedios. Hola. Mi duda es, ¿por qué cuando yo utilizo distintos índices que son después del 2009 hay aumentos legales? Pero no son... Me da distinto punto. Pero porque acá vos estás eligiendo índice hasta el 2009. Por eso es distinto un monto. Acá el beneficio debe estar hecho con la resolución la 6. Entonces te da distinto. Claro. Pero después del 2009 son todos aumentos legales. Después del 2009. Pero para llegar al 2009 son distintos los índices que vos estás eligiendo. Claro, pero en realidad no... Por eso varía el resultado de la PEC y la PAP. De acá en adelante, después que vos elijas, que hagas el cálculo, la movilidad va a ser igual para todos porque son los aumentos. Por los aumentos legales. Sí, pero el recálculo... El recálculo no te va a dar siempre igual por más que se haya jubilado en el 2009. Listo. ¿Entendiste, mamá? ¿Entendieron o tienen alguna duda? Sí, no, lo voy a volver a ver al caso y después cualquier cosa te escribo y te pregunto. Porque de acá en adelante sí te va a dar siempre los mismos aumentos. A ver, yo pongo actualizar. Claro. Lo que ustedes se fijan, vamos a ver, donde acá dice incremento, en todos los cálculos, más o menos te va a dar igual porque son los aumentos. ¿No es cierto? Sí. Eso va siempre todo igual por el índice que elegiste. Ahora, pero para llegar a la ver inicial en este caso, por más que la adquisición sea marzo del 2019, no es que todo te tiene que dar igual a marzo del 2019, con cualquier índice que use. Porque la desagregación de los 10 últimos años, por ejemplo, que van a entrar del 2009, entraban al 2019, se hacen con distintos índices dependiendo el índice que vos elijas. Vos acá estás eligiendo el ISBIC hasta el 2009. Perfecto. Acá en la desagregación están los aumentos. A lo mejor, ANSES, creo que lo hace con la resolución 6, lo corta antes y después le da los aumentos. Sí, creo que es el 2008. ¿Eh? Al 2008 creo que lo corta con la resolución 6. Sí, al 2008. ¿Ves? Y después le da los aumentos. Entonces, ahí va a variar el cálculo de haber inicial. Porque esta, la resolución 6, no se corta al 2009 como el ISBIC. Perfecto. Por eso te da distintos resultados el haber inicial. Por ejemplo, acá este te dio 65.494 a marzo del 2019. A lo mejor con la resolución 6 te da más, no sé. Perfecto. Pero es por eso que te da distinto. Perfecto. Después para adelante, sí. Pero llegar a ese resultado a marzo del 2019, ya hay cambia dependiendo del índice que elijas. No siempre te da igual. Siempre igual. Es decir, es una jubilación mixta. Autónoma y la independencia. Sí. Bueno. Lo hiciste a enero esto. Sí, lo hice a enero. Sí. ¿Y ahora qué querías hacer? No, ahora lo tengo que actualizar. Sí. Y el problema que tengo... Pongamos 31 del 10 del 20, entonces. Sí, por favor. Sí. El problema es que me... La única impugnación que me hace esta gente... ¿Quién es esta gente? ¿El C o el juzgado? Porque ustedes... No, no, el juzgado. Él le hace. Y bueno, le hace ni que darle bola. Sí, ya sé, pero... Y bueno, entonces, ¿qué te preocupa? Pero pará, que por lo menos tengo que saber si... Decime, ¿qué? Por lo menos si es verdad. Dice, son cuatro renglones, déjame hablar. Dale. Toda vez que la manda judicial ordenó que se aplique la movilidad según las variaciones anuales del índice de salario a nivel general de... No diga más nada ya, ya sé. Aplicarse en enero 2003... Y bueno, pero vos tenés que agarrar la impresión tuya. Sí, señor. O, la tenés impresa. Agarrar la movilidad. Porque a mí lo que siempre te contesta es que vos estás dando los incrementos en diciembre cuando hay que darlos en enero. Y es mentira porque vos los das en enero. Lo podemos ver acá también. Baja actualización, calculás el reajuste. Esto sale en la impresión. Sí, pero no... Entonces, cuando ves ver evolución, que es la impresión que ustedes tienen de la movilidad, cuando vos, por ejemplo, te vas al 2003, o ves, enero 2006, enero 2005, no lo dan diciembre, lo dan en enero. Lo que pasa es que es un cliché de ellos. Que dicen que nosotros ponemos diciembre cuando es enero. Para no hacer una nueva liquidación y dar nuevo traslado, contestarle que no es verdad. Que se está dando en enero. Y fijate en la que presentaste, que seguro que está el incremento en enero. Siempre pone lo mismo. Sí. Siempre pone la misma impugnación por eso. Sí, pues la sabemos de memoria todo. Sí, yo creo que... Es más, tengo conocido de oído eso que vos estás diciendo. Y después también, lo que también te impugnan, es el porcentaje este del 88, del 88, 30, 88, 57. También impugnan eso. Pero eso también lo impugnan, pero lo tengo en otra. O le tenés que contestar que el porcentaje sale de la sentencia de Badrara. Del considerando de Badrara. Exactamente. Ese lo tengo bien. A todos le ponen lo mismo. Bien, eso lo tengo aprendido. Bueno. Así que no hagas una nueva, porque si no, otra vez vos tienen que darle traslado y esas cosas. No, 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 no. Pero igual, hazme un favor, Carlito, porque a vos te sale bien. Esta pensión 3, dejála grabada con el... Dejála grabada. Pero si tengo una liquidación del año del... ¿Es de octubre ahora? Ah, octubre. Ya me lo hiciste. Claro, acá tenés que agregar octubre también. Sí, porque cobra la mínima. Ah. Sí, cobra la mínima. A ver, mínimo. Vamos a poner... Calcula. Y ya estaría. Sabés que no cobra la mínima. Ella está cobrando... Bueno, vos le pusiste la mínima. Sí, ya sé. Pero la vieja está cobrando la reparación histórica. Y eso se lo tenés que cargar también. Sí. Está bien, pero eso lo sé hacer. Bueno, pero eso es presentarle una nueva hora hasta octubre, pero cargale lo que cobra de reparación. Sí, porque si no van a venir con los saberes percibidos cerrañamente. Y te lo van a impugnar. Ahora por lo percibido. Lo otro, ya saben, siempre impugnan por el porcentaje y por el incremento que dice que lo damos en diciembre y no en enero, que es mentira. ¿No, Martín? Siempre lo mismo, ¿no? Sí, sí. Es la misma cantaleta. Exactamente. Bien. ¿Listo o querés preguntar algo más? Este ya está. Este ya está. Ahora, por favor, compartí pantalla del que quiero que me pongas de Tenor. ¿De VisualPrinting también? Sí. Y es... ¿Cómo se llama esta señora? Ovejero. Que te pregunté el otro día. Ovejero, ¿está ahí? No. Ah, no. Ovejero no está acá. Es pensión... Es pensión por fallecimiento. Pero de ley nueva, entonces. De ley nueva, sí. Pensión por muerte afiliada en actividad o pensión de P.U. No, por muerte en actividad. De afiliada en actividad. Bueno. Ovejero, ¿ves? ¿Cuál de todos? Uno, dos, tres. Uno, dos. Tres. Bueno. La uno es la que presenté. La que dice reajuste es la que presenté. Ahora. La que dice dos. ¿Cuál quieres que agarre? La dos, sí. Porque es la que está actualizada. Sí, decime. Guárdamelo, porfa. Seguí un poco para adelante. Cuando le cargué lo que verdaderamente cobraba... Lo percibido, sí. Te acordás que este era el caso de que vos me dijiste que tenía que conseguir, como compartía con el hijo, como compartías con el hijo, los dos hijos, un porcentaje. Yo le dije que, como era del año 97, no tenía los RU de esa fecha. Se lo pedí al juzgado y me mandaron a pasear. Me dijeron que los tenía que tener por la pantalla. Le dije, mire, no llega a la pantalla. No hay forma de que yo lo pueda saber. Está bien. Acá me dejaste los 150 que está mal, te dije yo. Sí, vos me dijiste que estaba mal. Bueno, pero yo ahora, vos me dijiste, podemos hacer lo del haber de pensión de los 914,41 y actualizarlo sin que me toques lo que cargué. ¿Cómo hago? Y acá ponés 914. Bueno, está bien. Bueno, y ahí le sigo dando. Y le da los aumentos, obvio, ¿no? Bueno, vas a ver que después cuando le doy calcular, me dice que me comienza. No, ¿por qué le tenés que dar calcular? Porque tengo que poner continuo el cálculo. Y ponés continuo, ¿por qué le vas a poner calcular? No, perdón, bueno, continuo el cálculo, dale. Esperá, pero ¿qué querés, que siga o que no? Seguí, seguí. ¿Que cargo esto o querés que ponga continuar? No, tenés que seguir hasta el 2007 que los cargué bien yo. Bueno. Pará, andá despacito, no te pases. ¡Ah, falta un montón, dale! ¡Qué bueno! Faltó mucho. Cuando viene una suma rara, que es distinta a todas, es ahí. Sí. Hasta ahí. No, falta un poquito más. Más, más, más. ¿Y por eso seguí? Más, más, más. Igual no ven acá, ¿eh? Ay, ¿ves? ¿Ves que es loco? Porque, ¿ves que yo llego en el 2007 cuando tengo el verdadero por pantalla? Acá te dice... Por eso también va a estar mal, entonces. Vos en julio del 2007 cargás 821. Claro, ahí está el problema. Y yo no puedo creer que... No puede bajar, ¿no? Y si ella se jubiló con 914, supuestamente, se pensionó ella sola. Sí. Los chicos, ¿cuándo cumplieron la mayoría de edad? Y, mirá, los chicos cumplen la mayoría de edad. Acá lo tengo. Por eso, vos tenés que hacer por cada uno, como te dije yo. Sí, pero lo que pasa es que no lo puedo hacer y... Porque no me lo... No tiene ya la documentación. Y así, ¿cuándo va a abrir para darme lo que yo necesito? Nunca. ¿Voy a ir después? No, no sé. ¿Me entendés? O sea, cuando a la señora le hicieron lo de la mayoría de edad... ¿Pero le hicieron la crecer o no? Sí. ¿Cuándo? Ya te digo, dame un minuto. Me pongo nerviosa. ¿Cuál es ovejero rosa? Habría cumplido la mayoría de edad el 3 de febrero del 2007. Y el niño ovejero Héctor lo cumplió en junio del 2008. Sí. ¿Sí? ¿Razón? ¿Razón por la cual? Juan... ¿Cuándo le hicieron la crecer? ¿Cuándo le hicieron la crecer? En agosto del 2009. Ahí es donde empecé a cargar, mirá, se me había fallado la cabezona. ¿Cuándo empezó? En agosto del 2009 le hicieron el crecimiento. Sí. Bueno, entonces sigo hasta el 2008 o no. Sí, sí, sí. Hasta ahí. Agosto, hasta ahí. Hasta agosto del 2009, no te vayas. Pero esperá que sea en el 2007, tranquila. Ah, todavía estás en el 2007. Porque, ¿sabés lo que me costó cargarlo? Por eso no quiero que te vayas. A ver, pará que voy a buscar bien cuánto fue lo que le metieron. Bueno, en agosto del 2009... ¡Flor! Vení, ayúdame. Colaborá con la pobre abuelita. Bueno, igual tampoco coincide, ¿ves? No, claro. Te coincide una mierda. No. Ay, perdón, que la he grabado esto. Así que, bueno, no sé. Buscarte los RUB y si no, no tenés presión. No tengo forma, ¿no? Y no, si no tenés los RUB, no. ¿Y cómo voy a hacer esa cuenta que vos me mandás a hacer? ¿Qué hago? ¿Cargo todo de vuelta y lo pongas a un... No, necesito los RUB, por eso te digo, pedí los RUB. Bueno, está bien, yo pido los RUB. ¿Pero qué le hago? ¿Una liquidación al pibe, otra liquidación a la chica? Y sí, porque este no tiene prescripción, me dijiste vos. No tiene prescripción. Fue desde el día del fallecimiento. Vos vas a tener que hacer cuatro liquidaciones. Una liquidación por la mujer con el 50%. Sí. Hasta que crece al 70%. Otra liquidación por el hijo, otra liquidación por la hija y otra liquidación por la mujer por el 70%. Ay, la puta madre. Esto no termina más. Pero necesitás todos los RUB. Bien. O sea que esto... Bueno, igual ponés continúa. Dice que falta un mes, junio. Y bueno, ¿en qué culpa tengo yo? No, no, ninguna culpa. ¿Te tragaste uno? No, no, no me tragué uno. Lo cargué 12.700 veces y no me queda grabado. No sé por qué. Y acá tenés dos veces, junio. Igual para qué querés que te grabe si no te sirve. Pero quiero saber cuánto da, no importa. Pero te va a dar cualquier cosa porque está mal. Controle la carga del percibido. No está en todos los meses cargada. No coincide con la fecha. No es lo que debe faltar, por eso. O sea que me queda mal. Y si no, ponés recalcular y haciéndolo con el recalcular. Que es lo que yo hice, darle los aumentos. Para tener una idea. Bueno, a ver. Igual esto no te sirve. No, Carlos. ¿Qué? Perdón, eh. Pará. Tenés fecha de actualización y corte. Abril del 2019 y el percibido hasta octubre. Ah, también eso, eh. Ah, claro. Arriba. Por eso no me daba. No, por eso no dejaba avanzar. A ver ahora. No me dejo. Si no... Ahí puede pasar, eh. Ahí puede pasar. Gracias, Martín. Por no quemar mis... Por no quemar mis... Lo que cargaste. Pestañas. Claro. Y sí. No sirve para nada lo que hiciste. ¿Cómo no sirve? ¿Cómo no sirve? No, no sirve. Esta liquidación, tirala, no sirve. Pero mirá, así todo da 3.956.000. Sí, porque está mal cargada. Te da eso porque está mal cargada. No, no te creas, eh. Bueno, está bien. Bueno. Hacé las cuatro liquidaciones, como te viven. Con los rufos. ¿Listo o querés preguntar algo más? Listo. La recién hechito. Ese vez me lo acuerdo. La ensina común, la ensina Carlos. Sí. Ejo. Bueno. Guardámelo. Y el único problema que tengo es que no me da la PBU. Ni la otra. ¿El promedio te da o no te da esto? El promedio nos da una diferencia de... ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto es el promedio? Dos millones cuatrocientos siete. Cero ochenta y cinco. No, el promedio. El promedio no la suma. Ah, el promedio. Perdón, perdón. Perdón. Veinte mil cincuenta y nueve. Bueno, lo ponemos acá. Ah, bueno. Lo cocinamos. Sí, veinte mil cincuenta y nueve. ¿Con cuánto? Con cero cuatro. Ahí está. Sigo. Bien. Siga. Qué gocho. Cómo me despachan. Me muero. Son divinos. No dije nada. Es tan lindo. Cómo te extrañaba. Cómo te extrañaba. Los jueves. Me faltaba esto. Sí. Mil veintidós. Bueno. Error. Error. No, no error. Error vos que lees mal. Error porque... ¿Cuál es el error legal? Error porque la... Mirá la PBU. Mirá, yo te muestro la pantalla. Comparto pantalla. Decime cuál es el mes de alta. El mes de alta es... Decime. Noviembre del 2013. Bueno, lo que me estás mostrando es APU PES y PAP desde noviembre del 2013. Sí, señor. Y acá está mirando agosto. ¿O no ves que dice agosto? ¡Apa! ¿Viste? ¡Apa! Cualquier cosa. Ahora poné, vas a ver. Poné cálculo. ¿Qué PBU tenés vos, por ejemplo? Yo tengo una PBU de 1170. Bueno, la PBU de 1170 la tenés acá. Y después tengo 8.261. Y la también lo tenés acá, la PSEC. ¿Cómo? Y la PAP también la tenés acá. Que es lo que está mal. Bueno. ¿Listo? Sí. No, ¿listo no? Porque ahora tengo que hacer el cálculo de reajuste. No te vayas, no te vayas. Hacelo. Pero, pará. ¿Cómo le pongo para que me calcule el AVER sin que tenga que cargarlos? Porque no me da. El hombre tengo acá, lo que cobra me da. Pero si vos tenés que hacer el reajuste. ¿Esto, el calor, el reajuste? Claro. Ah, pero pará. Si no haces una copia del otro no te va a dar, Chino. Sí. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Porque me dijiste que siempre tengo que partir de la verde que cargé anteriormente. De la verde la... Sí. Bueno. Y entonces yo lo hice mal. Le dice que estás mirando. No. O ya quedó grabado. No, yo... Vos hiciste el duplicado del que revisamos recién. Sí, señor. Lo único que rectificamos es el promedio dependiente. Dependiente porque eran 200, 300 pesos de diferencia, nada más. Sí. Pero las 120 remuneraciones que vos cargaste yo no toqué nada. Es este duplicado que estamos viendo. Entonces ahora sí puedo continuar con esto. Bueno, espérame, que me estoy quedando sin batería yo. Me olvido de enchufar. Ah, bueno. Si empezamos con poca batería... Ustedes me gastan toda la batería, ¿eh? Nosotros te gastamos todas las pilas, Carlito. No me vas a decir que no nos extrañaban. ¿Cómo? Vamos a decir que no nos extrañaban los jueves. Tenías como una abstinencia. Me faltaba algo, ¿no? Los jueves. Me imagino. Me faltaba ustedes. Peor que la vida de los jueves. Bueno, pongo guardar acá. ¿Entendiste por qué sirve el anterior o no? Porque las remuneraciones es lo que ya usamos. Sí, sí, sí. Ahora guardamos ese y vemos el tema de la... Sigue. Sigue. ¿Ves que ahí no está rectificado el promedio? Pero si no lo tenés que rectificar porque lo estás haciendo con un índice ahora. Ok, ok. No te va a dar igual que anser. Acá ponemos con tope porque es menos del 15. Con tope. Sí, ya me lo anoté. Con tope. Menos del 15. No reajusta PBU. No, porque no le da. Dos acá. Dos. Movilidad y acá actualizar le pone. A ver qué le da. Acá le doy un haber reajustado de 121.897. Sí, cobra 70. Bueno, le da. 79 cobra. ¿Esto querías dar vos? Sí, por supuesto. Bueno. Esto que cargas acá está mal. Así ya te lo digo. ¿Ves? Esto está mal. Por eso no te da el percibido. Ok. Vos tenés que cargar el que te dio el sistema nuestro. Porque vos estás cargando una vez. A noviembre. Cuando es de agosto el que hay que cargar. Por eso el programa te pide PBU original, PC original y PAP original. Ok. Cuando vos le pongas los mil y pico y la PC y PAP que corresponde. La que no es el sistema. Ahí te va a coincidir el percibido que vos me decís que no te coincidía. Ahora entendí. Bueno. Me lo habrás explicado un millón setecientas mil veces. Seguramente. Seguramente. Pero ahora tengo una testigo que tiene el disco rígido un poco más. Sí. Más limpio que el mío. Entonces por ahí. Pero te está ayudando por lo menos. Sí. ¿Eh? Me da consejo. Bueno. ¿Jubilación? Sí. ¿Cómo se llama? Romero Juan Vicente. Espérame que buscamos. Romero. No. Bueno. ¿Manejas vos? Ah, no, no. Hacelo vos. Ah, lo estaba buscando. Espera. Ahí. Romero Juan Vicente Rajuste. Este es. Sí. Si es la del 5 de septiembre. Y es la única que hay. Así que. Ah, bueno. Buenísimo. Tiene que ser esa. Entonces acá guardamos y seguimos. Porque acá tiene el Rajuste de la PBU con Badaro. Que es lo que. Era para la etapa ejecución. Claro. Que era la que habíamos hecho. Sí. Está bien. Vamos a seguir. El cálculo lo ven ustedes, ¿no? Martín. Ah, sí. A mí me parece acá, sí. Bueno, acá el porcentaje es 0,3%. Le pongo con tope. Claro. Sí, igual es muy poco. Sí, dio poca. Dio, pero dio diferencia. Dio poco, pero dio diferencia. Bueno, ven acá por Quiroga te dice que la PBU va. Sí. Ponemos el 2. Movilidad rejuste ahora. Y actualizado. Se ve Martín, ¿no? Sí, sí, se ve 10 puntos. Bueno, no, porque a veces me olvido de compartir la pantalla. Bueno, acá vamos a cálculo retroactividad blanca. Dale. Y vos ahora lo tenés que hacer hasta ahora. Entonces acá en fecha de actualización. Se cobró en octubre del 2019. No importa, pero tenemos que hacer la liquidación hasta hoy. Entonces vamos a poner en fecha de actualización y en fecha de corte, 31 de octubre del 2020. 31 del 10. Exactamente. Ahí. Y fecha de corte también, 31 de octubre del 2020. Bueno, acá la persona venía cobrando el mínimo, por lo que veo que está cargado. Sí. Así que vamos a dejarlo. Vamos a poner recalco. ¿Podemos corroborar el haber de agosto del 2018 con el que presentamos la liquidación? ¿O no? No, acá en esta parte es el percibido. ¿Vos qué querías ver el reajustado? Pero no importa. Claro. Decime cuándo lo reajustaron el haber. En noviembre del 2018. Bueno, tenemos que ir acá, posicionarnos en noviembre del 2018 y empezar a cargar el nuevo haber. Tienes dos formas de cargar el nuevo haber. Yo le voy a cargar acá, marcar carga, aumentos generales desde julio del 2007. ¿Ves acá? Sí. Entonces, después me posiciono acá en noviembre y decime cuánto es el haber que le reajustaron. Decime la PPU, PCI, PAP nueva. No, no, pero acá hay que dársela sumada. ¿Tenés una calculadora ahí? 13.153,45 el total. Sin descuento de obra social, sin nada. ¿13.000 cuánto? 153,45. No va el descuento de las obras sociales, ojo. ¿Vos ya lo habías sumado o lo estás sacando del recibo? No. ¿No qué? Todo lo que tenía, y además lo fui anotando para tener todo, pero no me acuerdo del recibo. Pero debe ser recibo esto, ¿eh? Bueno, sin la obra social entonces, ¿eh? No hay que desconder la obra social. Entonces, una vez que pusiste los 13.153,45 le damos enter. Y el sistema solo le va a dar los aumentos. Y hoy, supuestamente, tendría que estar cobrando, ahora vamos a ver, después vos chequealo con un recibo, 26.000 pesos. Sí. Después chequealo. Y acá, a la izquierda, ves acá donde te estoy marcando. Ah, sí. Acá hay que descontar lo que cobró de retroactividad que le pagaron por la sentencia. Que cobró en agosto, el 18. No, en noviembre del 18, perdón. Tenés que sumar. Capital, interés, menos obra social. Eso, ¿cuánto es lo que cobró? Él cobró 366.324,80. Bueno, eso después chequea que no esté, ya te dije. Sí. Es capital más interés, menos obra social, ¿eh? El total de lo que él cobró en el banco, sí, es eso. ¿Primero noviembre del 18? ¿Era? ¿O 19? No, él lo cobró en octubre del 19. No, se lo liquidaron en el 2018, pero él lo cobra en octubre del 19. Porque hubo un problema en el banco, devolvieron el cheque, devolvió y termina cobrándolo en octubre del 19. Bueno, acá iría en noviembre del 18, pienso yo. ¿Vos qué opinás, Martín? ¿Pero cuando él cobra la retroactividad? No, si él recibo... Debe ser un repago, Carlos. No importa. ¿Cómo van a ir cobrando el retroactivo? Descontáselo en el 2019. ¿Pero no le pagaron por el repago? ¿No le interesa? No, no importa, pero vos lo imputás al momento que lo cobró. Bueno. ¿19 de noviembre me dijiste, Blanca? Sí. Ahí está. No, no, en octubre lo cobró, ¿eh? Bueno, primero de octubre del 19, voy a poner, ¿ves acá? Ahí está. O sea que lo que él va a perder son los intereses de ese año, entonces. No, igual ahora te van a salir los que le beben, así que no pasa nada. Ah, bueno, bueno. Acá pones continuo a cálculo ahora. Porque el repago te da igual. O sea, repagos te lo pagan exactamente igual como estaba en el principio. Sí, ya sé, pero cuando es culpa de, por ejemplo, el hombre no lo fue a cobrar. ¿De quién es culpa? No es del ANSES. Entonces no va a interés porque el hombre no lo fue a cobrar. Y se lo hacen al repago después. Entonces se lo pagan exactamente igual. Bueno, pero acá no es culpa del hombre, por eso te decía. ¿Vos dijiste que había dos formas de cargarlo, Carlos? Sí, uno por uno, otro con los aumentos, cargando uno una vez. Ok, pensé que habías. No, no, no. Se había inventado otra forma. No, no, no. Bueno, Blanca, ahí te deben 816.000 pesos. ¿Descontando los 300 que cobró? Claro, y el haber mensual, él está cobrando 24.000, creo. Si mal no veo, 26.000 y le da como 33.000. Y le da 33.000. Bueno. Es la pena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Yo qué hago? Esto ya lo puedo imprimir. Vos no me lo cierres porque después me cierras. Bueno, yo me desconecto y vos imprimítelo. Y lo imprimo ahora, dale, gracias. No, por favor. Te acabo de abrir. Está bien. El jubilón es 17. Sí. Sí, decime. Que tengo lo mismo de siempre con el tema de autónomo. Sí. Para poder cargar las categorías. Ah, bueno, ahora yo te ayudo. Después lo demás lo corrijo, no hay drama. Bueno. Aceptar. Bueno, sigue. No sé si estaba bien, porque por lo que veo no, pero bueno. ¿Qué? ¿Lo de autónomo? Porque me diga. Ahí se salió. No, no, pero espera que va a volver. Porque es por el internet que está lento, ¿eh? A ver si yo te lo puedo hacer ver. Porque varias veces me hace lo mismo. No, pero porque queda atrás y tarda en cargar, ¿viste? Es por eso más que nada. Lo mismo que cuando ocurre un error, no me deja avanzar. ¿Hay alguna tecla que se puede apretar a veces cuando se te tilda y querés salir y volver a entrar? No, continuar y lo cerras después vos si querés. A ver, lo de autónomo. A ver, decime lo de autónomo. Decime qué categoría o qué periodo querés cargar y lo vemos. Ese es 7 en 74, el 12 del 86 es categoría A. Sí. ¿Y vos le pusiste A? Sí, pero no me da la renta igual. La renta ahí me da 3.276 y en el detalle de beneficio es 2.891. Está bien, ¿sabes por qué es? Porque acá la adquisición es primero de septiembre del 17. Entonces, tuvimos muchos casos que el aumento de septiembre del 17, en la parte de relación independencia, ANSES lo tenía cargado y las rentas actualizadas a septiembre del 17 no las tiene cargadas. Ah, es por eso. Si vos le pones adquisición del derecho, si querés ahora, si querés hacemos la prueba, si vos le pones adquisición del derecho al sistema agosto del 17, en vez de ponerte acá 3.276 te va a poner los 2.800 seguramente. Pero después no te va a coincidir la relación de dependencia, porque una cosa tiene cargada y la otra no ANSES. Entonces, ¿querés que probemos? Así ya vas aprendiendo algo de eso, de lo que ANSES hace. Yo ahora te cierro acá y vamos a probar con agosto. Para ver si es lo que yo digo que es eso que no tiene actualizada la renta ANSES cuando liquidó el beneficio. ¿Cómo se llamaba esto, me dijiste? Martín Cayetal. ¿El primero era? Pero puede ser que sea otro el que estaba bien, no el que abrí. Bueno, vamos a ver este plazo. Este, vamos a ponerle acá agosto. La adquisición, ¿ves? A ver qué renta te pone en la parte de autónomo. Era agosto, igual. ¿Era agosto? Sí. Espera, pero ahí me dio un error que no sé si toqué yo algo mal. Ah, ahí está. Bueno, espérame, yo le pongo continuar igual. No le pongo sali, porque si no, te desconecta del sistema. ¿Entendés? Te saca. Y a veces le pongo continuar, pero igual me vuelve a marcar el error. Y mirá que yo le puse varias veces ahora continuar. ¿Ves que ahí se arregló lo que te decía yo? ¿Es esa la renta? Sí, sí. Ese estaría bien. Pero, ¿qué está más? ¿La adquisición o es la liquidación? ¿Cuál es la fecha de adquisición de la resolución? El 31.8 del 2017. Ah, era por eso. Sí. Por eso no te coincidía. Y bueno, después, ¿qué más me querías? De acá de autónomos, ¿qué más me querías preguntar? ¿O era eso, que no te coincidía en la renta? El 87, ese que va del 1 del 87 al 2 del 2007, es categoría B. Y bueno, acá le pusiste, acá dice B. Perfecto, esa estaría. Pero no sé si vos se lo pusiste a mano o qué, pero bueno. ¿Y después? Capaz que la pegué. ¿Después? Bueno, esto, yo te voy a borrar a partir de marzo del 2007, te lo borro esto. Porque esto sí está mal. Bueno. Bueno, vos tenés que cargar a partir de marzo del 2007, me decís. Todo esto, a partir del 2007 vamos a borrar todo. Bueno. Este vamos a borrar acá también. Bueno. Vos ahora tenés marzo del 2007 para cargar. Sí, marzo del 2007 al 12. Escúchame, en marzo del 2007 hubo una recategorización en autómonos y en AFIP. Y las letras desaparecen. Ahora ya es por los ingresos de la persona a la categoría. Entonces, por ejemplo, el primer periodo que vos tenés que cargar es marzo del 2007, ¿hasta qué fecha? Hasta el 12 del 2016. Bueno, para el 12 del 2016. Entonces, acá yo le doy Enter. Y acá lo único que tenés es descripción. Ya no te sale si la caja es empresario, independiente o profesional. Por lo que yo te decía que fue la recategorización en marzo del 2007. ¿Hasta ahí vas? Sí. Bueno, ahora, vos acá tenés a la derecha que dice ordenar categorías. Cuando vos abrís esto, tenés para ordenar las categorías dependiendo el código que está en la resolución de ANSES o el código que tiene el SICAM, lo de AFIP. Por eso acá te dice ordenar por CRA, que es la parte de AFIP, o ordenar por la categoría ANSES. Entonces, como vos estás cargando por la categoría que te dio ANSES, que son números, vamos a poner que me ordene por la categoría de ANSES. ¿Ves? Categorías nuevas por ANSES. Entonces, cuando yo abro acá, me ordena todo lo de ANSES con el número que pone ANSES en las resoluciones en la parte derecha. ¿Viste? Por ejemplo, este empieza con el triple cero acá. ¿Lo ves? Vos, por ejemplo, en la resolución de ANSES, ¿qué número de actividad te puso ANSES en la resolución? 28. Y bueno, acá tenés que buscar así el 28 a la derecha. ¿Ves acá? El 28. Perfecto. Y para SICAM sería, en el SICAM te va a aparecer el 302, si tenés el SICAM. Entonces, cuando vuelve, yo le voy a poner agregar periodo, y cuando voy a transferir, vemos si nos coincide el monto. Sí, perfecto. ¿Eh? Es distinto, como estuviste cargando hasta el 2007, que no va más el qué actividad tiene ni nada. Después, ¿cuántos periodos te faltan? Dos más. Bueno, vamos a cargarlos y ya ves cómo se hace. ¿Cuál es el otro periodo? Uno del 2017. El 2017 al 3 del 2017. ¿Y es el mismo? No, categoría 01. Bueno, acá otra vez podemos poner, ordenar por ANSES. Y, a ver, 001 es, más arriba. 01 solo. Acá está. ¿Y cerró en la carga? Ah, el mes y el hasta, debe ser que está mal, no le puse cuánto. Espera. 3 del 2017. Enero a marzo del 2017, ¿no? Espera, porque ya está cargado. Espera. Este lo borro. Entonces, acá era enero, enero, 17, a marzo del 17, y el código 01, vamos a volver a ponerlo. Espera. ¿Cómo está ahí? Este, 001. Y agregar periodo. Ahí agregamos el periodo. Después, ¿cuál más tenés? 5 del 2017, al 6 del 2017. 5 del 17, al 6 del 17. ¿Y qué número? ¿El mismo? También 01. Entonces, le dejo este que está, y le vuelvo a poner agregar periodo. Perfecto. Y ahí ya pongo transferir. Lo más probable es que cuando tengan todos autónomos, todos como monotributistas, no haya diferencia, ¿no? Y la parte de autónomo, no. Pues es muy bajo. O de autónomo, el monotributo. Podés hacer equivalencia, pero bueno, no sabés cómo te va a salir la sentencia. Es medio, ¿viste? Es como la PBU, ¿viste? ¿El cual? En medio que no sabés cómo va a salir, para qué lado va a salir. Si te van a dar toda equivalencia, hay sentencias que te dividen el periodo hasta junio 94, equivalencia, y después nada. Otros después del 94 te van a dar. Son muchas las opciones. Y bueno, cuando no te da, como hoy te vimos, que no te daba la renta, pues, ya te digo, era la adquisición, pero en este caso era porque vos te habías equivocado en la fecha. Pero también puede ser lo que yo te había dicho, que ANSES ponga septiembre y te lo hace con agosto, ¿viste? Así que ya está. Sí, porque hoy estaba mirando de una pensión que había consultado la otra vuelta. Y también, no coincidía el haber en un mes, pero digo, capaz que quedó desactualizado, pero es apenito. Si es un mes, no creo, porque cuando ANSES no tiene actualizadas las rentas es por todos los periodos. O sea que no es por un mes. Eso chequealo o a lo mejor porque está mal la categoría o está en la actividad que ahora yo te enseñé cómo cargarla, cómo buscarla, mejor dicho. A las categorías nuevas que es a partir de marzo del 2007, ¿no es cierto? ¿Listo? Genial. Muchísimas gracias. Ahí está. Gané la sentencia. ANSES le paga. Bueno, voy directamente a... ¿Qué le pagó ahora? Sí, le pagó un repago, como decía Martín recién. ¿Pero ahora? ¿En qué fecha? Sí. Estoy buscando acá el 10 del 20. Bueno, espera, vamos a poner acá. Fecha de actualización vamos a poner a hoy, 19, 11, 20, 20 y 31 del 10, hacemos todo el 31 de octubre. Bueno, y le pagó el repago porque también se venció la primera fecha y bueno, tuvieron que conseguir un poder y demás, así que se reprogramó para el 10 del 2020. Pero no sé en qué lugar tengo que colocar. Ahora te muestro. Ah, genial. Cuando vos haces el retroactivo, después hay un cuadradito que dice Paguansés. No sé si lo viste. Ah, qué secreto. Bueno, acá vamos a percibido. Tiene muchos secretos. No, pero no es secreto. Cuando vos pones continuar, ahora vas a ver. Genial, genial. Esto, bueno, ¿le reajustaron el haber al hombre o no? No, 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 Carlos, no le reajustaron el haber todavía. Bueno, ves que vos acá pones sigue, que te va a dar el retroactivo. Bien. Eso lo viste vos, el retroactivo. Claro, yo lo que quiero constatar es si le pagaron correctamente, controlar eso. Pero igual le falta que le reajusten el haber. Todavía eso no impactó en el sistema. Sigue igual el haber. Pero cuando le pagan el retroactivo, le ponen el nuevo haber a disposición. ¿No le subieron el haber, tú seguras? ¿Y ahora que me lo preguntabas, tendría que ver la liquidación? Vos tendrías que ver la liquidación o los RUB, no al repago, al anterior cuando tenía que haber cobrado el retroactivo. Cuando tenés que cobrar, claro. Ahí tenés que fijarte. Que no fue, que se frustró el cobro. Claro, tenés que fijarte si le subieron el haber, y si le subieron el haber acá en esta pantalla que dice percibido, acá tenés que modificar cuando le subieron. Como me enseñaste, a partir del mes le cargo todo lo que dice el RUB. Sí, creo que acá quedó. Perfecto. A él le pagaron. Sí. Bueno, ves que acá está el retroactivo que le deben, pero ves que dice pago en C, que era lo que yo te decía. Ah, la valijita. Claro, pero dice pago en C. Pagos en C. No, porque vos me dijiste que estaba en secreto. Me daba miedo, no llegué a esto. Bueno, acá ponés pago en C, ¿ves? No, pero eso es lo que le debían. Sí. No, me pagaron un millón quinientos cinco mil. Y bueno, le siguen debiendo esto. Seis millones. O sea, tengo una ejecución de sentencia por cuatro millones y medio, entonces. Más o menos. O sea, que donde dice pago SANSES, yo le coloco este monto. Ves acá, tenés para poner el pago. Ah, primera, ahí, bien. Antes del corte o después del corte le pones el pago. Bien. Pero tanta diferencia puede haber. No sé. Sí, a otro caso me pasó que le debían, que la liquidación me daba, ojo, la hizo Carlitos, porque fue una de mis primeras liquidaciones. Pero eso no significa que esté bien. No, no sé. La hizo Carlos, para mí está bien. Ahora, me echaba a culpa. No, mirá. Queda grabado, Carlos, no podés decir eso. Viste, ¿qué hago? No, acá le dio una verde 93 mil pesos. Le pagaron 800 mil pesos. Acá le dio una verde 93 mil pesos, supuestamente. Claro, no. Porque depende de cómo esté cargado estos 10 años. Claro. Es una pensión. Se supone que está todo bien. La pensión, el 10, o sea, es la pensión por fallecimiento, el haber. Y la pensión me da 40 mil 700 pesos. Lo que está cobrando. Sí, lo que está cobrando actualmente. Bueno, pero entonces está mal esto, porque acá dice que está cobrando 28 mil pesos. Por eso te da tanto. Vos tenés que revisar el percibido, con el rubio histórico. Perfecto. Y después, allá, donde decía uno, le pongo el millón 505 mil que cobró. Acá le pones el millón. Perfecto. Pero acá, antes que todo, revísate esto. Sí, el retroactivo. El retroactivo te da un montón, porque como nosotros le estamos poniendo que la persona cobra 28 mil pesos ahora, y vos me decís que cobra 40 mil. Es la diferencia que acá hay un error en algo. Claro, no sé. Obvio. Sí. Vamos a volver otra vez a poner a ver administrativo ANSES, a ver si te calcula el sistema. Claro, porque por ahí te tira ahí el sistema lo que... Voy a pedir los rubios para ver si hay una diferencia en la percepción. No, tenés la clave, con eso vas más rápido. Perdón, Valeria. Sí, Martín. Justamente lo que te acaban de decir, con la clave los podés bajar. Y si tenés un reconocimiento retroactivo de un millón y medio, tenés una modificación de lavar seguro. Seguro. Porque el retroactivo es una consecuencia de lavar. Por eso, cuando ustedes en clases anteriores decían que cuando se hace una ejecución de sentencia sin esperar este pago voluntario que hace el ANSES, era muy difícil después que se reajustara el haber, que impactara ese reajuste en el haber. En cambio, cuando ANSES paga de manera voluntaria o administrativa paga ANSES, entonces se ajusta automáticamente. Es correcto. Claro. Entonces no nos tenemos que apurar a iniciar una ejecución. Tenemos que esperar. Fijate en qué circunstancia va caminando. Una persona que cobra el tope, si no va a hacer ejecución, no va a cobrar nunca. ¿Me entendés? Nosotros, por ejemplo, este mes cobró un cliente que nos venía apurando, cobraba 70.000 y el haber le daba arriba de 200.000. Hoy se reajustaron y le pagaron 120.000. Acreció un montón porque una persona de 70.000 a 121.000 es diferencia y entendió que teníamos razón, pero no siempre la vas a pegar. Hay clientes que se van a enojar y otros que no. Hay que explicarle al cliente y que él decida, que se haga cargo. Y el tiempo prudencial a la espera para no anticiparnos a la ejecución y después a ser macana, ¿cuál sería? Y no sé, cada uno lo fija de acuerdo a... ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? ¿Diez meses? No, nosotros estamos cerca del año, pero... Del año. Porque es lo que tarda ANSES más o menos en pagarte una VAR que no supera el tope, ¿no? Ahora, si veo que un cliente cobra 120.000 y al día 121 al inicio de la ejecución porque... Ahí no le van a pagar más. Exactamente. Perdón, y una cosita más. Valeria, vos andás controlando el expediente administrativo de ANSES. Por eso, si tenés la clave, está bueno, porque vas al 150 y ves en qué etapa está. Si en qué etapa está, si está en análisis, si no está en análisis, si pasaron ocho meses, si está en mesas de entradas. Y no, ahí ya le damos para adelante con la ejecución para no seguir pensándolo. Está bien. Entonces, acá tengo varias cosas más. Tengo que cargar los percibidos. Acá tenés que cargar el correcto, el percibido. Lo percibido y en el uno cargarle el millón y medio. Exacto. Y ahí vas a ver cuánto le cobra. Algo más cercano a la realidad. Y sí, porque casi viste el doble cobra. Claro, por eso, Carlos, porque acá me dan la pensión 40.737. ¿Pero a qué mes? Acá, al 10 del 2020. Bueno, pero los 40.000 debe ser el haber reajustado que pagó ANSES nuevo. Sí. Claro. A lo mejor los 28, sí. A lo mejor. Porque fueron de agosto. En agosto fue el primer. ¿Agosto de qué? ¿Del 20? Claro, el primer ofrecimiento y después me tardaron los 90 días para hacer el repago. Por eso, a lo mejor hasta junio cobra bien los 26.000, ojo. Y solamente me quedan esos cuatro. Voy a hacer lo que me dicen acá. Eso, chequea también los más viejos, por las dudas. Los más viejos. A ver si de 26, a lo mejor lo más viejo está correcto y de 26 lo subieron a 40. Ah, perfecto, perfecto. Puede ser eso también, pero no sé. Gracias, Carlos. Gracias. Creo que esto ya lo habíamos visto y estaba bien el percibido. Sí, hasta ahí lo habíamos visto y que estaba bien. Claro, vos estás mirando ya el nuevo haber. Claro, estábamos esperando cobrar. Entonces, debe ser eso. Bueno, gracias. Gracias a todos por el aporte. Me quedé con lo que había dicho Valeria antes de reparación histórica, porque yo también tengo que hacer una liquidación de reparación histórica y la pensaba hacer manual, le pensaba aplicar intereses. Pero que no es la liquidación o no. Y se me prendió la lamparita por otro zoom. Tengo el acuerdo firmado, además falleció este señor, está en sucesión y nunca lo pagaron. Entonces pensaba agarrar lo que le tenían que pagar y actualizarlo. Pero sería retroactivo nada más entonces. Sí, sí, retroactivo. Y lo pude hacer con la pantalla de bonos. Sí. ¿Y quién tenés la aplicación? No, yo le quería poner la tasa activa. Y la tasa pasiva. No, pero igual el acuerdo decía tasa pasiva, así que va a ser tasa pasiva. Yo le iba a poner tasa activa. Igual la activa en la actualidad probablemente te va a dar menos que la pasiva. Sí, depende del periodo. Claro. ¿Y esto se va a lo cargo? Igual tengan en cuenta con las ejecuciones de RH que hay dos situaciones distintas. Si está cobrando, no está cobrando. No está cobrando. Si no está cobrando, lo tengo que cargar como ley especial porque sigo teniendo diferencias mensuales. Es como un reajuste que no se paga. ¿Me entienden? Ahora, si está cobrando el avar de RH, es distinto. Porque ahí sí puedo entrar en lo que decía María Alejandra de directamente actualizar el valor de retroactivo con tasa de interés. Ahí no estaría mal porque no tengo una diferencia nominal que sigue creciendo y solo tengo un retroactivo para actualizar. Pregunta. Cuando se firmó la reparación histórica y el jubilado no llegó a cobrarla. Entonces, la viuda. ¿Por qué escucho casos que en algunas oportunidades el ANSES le liquida la situación de la reparación histórica en el haber y otras veces no le liquida? ¿De qué depende? Porque yo tengo sabido que no correspondía en el caso de que luego de haber sido firmado no correspondía que pasara el haber de pensión. Yo interpreto que sí corresponde. Ahora, lo que nos pasó en la práctica es que cuando el jubilado estaba cobrando el haber de RH, se lo pagaron en la pensión y si no, no se lo pagaron. Ese fue mi caso. Y al día de hoy seguimos peleando. Y ahí se hace una ejecución. Podrían hacer una ejecución, podrían pedir aspreintes o también podría intentar volver a la sentencia. Si no se cumplió el acuerdo, se cae y vuelvo a la sentencia. Vamos. En mi caso... No sé qué ordenaría, digamos, después va la interpretación de cada juez. Claro, yo no tuve sentencia. Yo tuve inicio de expediente y habiendo llegado a la contestación de demanda. Mi cliente quiso que homologue. No, Fantini a nosotros nos ha hecho ratificar en el incidente el acuerdo. Entonces ahí la pensionada está aceptando el acuerdo, por ejemplo. Depende cada caso y bueno, después es como todo. Hay que buscarle la vuelta. Los casos son infinitos y bueno, tenemos que ir viendo cada uno en particular. Sí, pero digamos que derecho la viuda tiene, porque se accede a lo que... Sí. Obviamente que sí. Bueno. Ahí hace mucho rato, no sé si es el audio de ustedes. A ver. Bueno, escucha. Sí, ¿qué me querían preguntar? Y bueno, a ver. Hacemos el cálculo a la red inicial de Joguita Lidia. Pero a qué fecha le damos el corte. ¿A qué fecha le damos? O sea, ¿cómo hacemos el corte? Espera, espera, espera. Bueno, mira que hace ruido el micrófono a ustedes, no sé. ¿Sigue haciendo ruido? Sí, vamos a empezar de cero. Vale. Acá la persona se pensionó en 2008. ¿No es cierto? Sí, o sea, en realidad se murió. Bueno, por eso, la viuda se pensionó en 2008. No sé si la viuda o el viudo, bueno. La retroactividad. ¿Desde cuándo tienen que liquidar la retroactividad de la sentencia? Vamos a empezar por ahí. ¿Me escucharon? Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo está viendo Beatriz. Lo tenemos acá. Fecha de diferencia. El 2009. ¿2009? Sí. ¿Cuándo cumplió la mayoría de edad el hijo? 11 de marzo. El 11 de marzo del 2016. Está bien, entonces sí, tenés que liquidar una parte de la... Tenés que hacer tres liquidaciones en este caso. Sí, eso lo dijiste. Bueno, tenés que hacer una del hijo con el 20%, que es el que está en pantalla. Claro, esa la hice yo. ¿Cómo? Esa la hice yo y tenía una duda. Pero acá está el de ANSES. Usted tiene que agarrar el de la sentencia con el que hay liquidado. No tenemos que poner cálculo como el ANSES. Sí, eso sí, como siempre, pero acá lo más importante es hacer el de la sentencia, no el del ANSES. Entonces, ¿qué deberíamos poner? Y hacer el duplicado y hacer con el índice. Ah, el índice que nos dan. Sí. Lo que dice Bea es que tenemos que poner a qué fecha corta la... Bueno, por eso. La fecha de corte va cuando vos cargas el percibido, en la parte de la retroactividad. ¿Cuando cargas las remuneraciones? Por eso, porque no haces el duplicado. ¿Tenés el del duplicado del reajuste, sí o no, del hijo, no? Sí, lo hice. Sí, lo puse. Lo hicimos, sí. Bueno, búscalo. Dice, en casos anteriores, dice, Jumi hijo, y creo que le puse el reajuste. Bueno. A ver. Porque así se van a dar cuenta. Jumi hijo, movilidad, a ver, puse. Jumi quisiera. Es un desastre. ¿Qué Jumi ahora es? Pero, dos. Jumi hijo, Jumi hijo, uno, movilidad, a ver. Este. Sí. Bueno, vamos a la parte de lo que ustedes me están preguntando de la retroactividad. Y con eso van a entender las tres liquidaciones que tienen que hacer. Es uno como el que tiene Miriam, más o menos. Dale, están cuatro. Que hay que hacer uno por cada uno. Bueno, espera. Vamos hasta el final. Acá estamos liquidando lo del hijo, que es el 20%. Vale. Entonces, en cálculo de retroactividad, acá va la fecha de los dos años anteriores del reclamo administrativo, que me dijiste 2009. Sí, lo tengo acá justo la fecha. 14 de julio del 2011. Así que sería el 14 de julio del 2009. Bueno. Acá yo te voy a poner, generar una tabla para cargar manualmente. Acá ustedes, con el rubio histórico, tienen que cargar mes por mes lo que cobre el hijo. Que a lo mejor es menos del mínimo. Por eso lo tienen que hacer mes por mes, ustedes cargarlo uno por uno. La fecha de corte que está acá, es la fecha cuando cumplió la mayoría de edad del hijo. Ahí tenemos que poner la que te dijimos que volvió. De 17, no sé qué fecha me dijiste. 11 de marzo del 2016. Ay, gracias. Qué memoria. No, estoy diciendo que tengo que hacer lo mismo. Bueno. Acá van a hacer, ¿ves? Generar una tabla y van a poner, del 2009 al 2016, van a poner lo que cobró el hijo. ¿Estamos? Ok. Después van a agarrar la otra liquidación, que es la de la madre, que está hecha con el 50%. Ah, ahí tenemos un problema. No, no, pero espera. Vamos a terminar con una. ¿Por qué no me dejas poner 50%? Bueno, espera un poco. Después ahora lo vemos. Cuando pongas el 50% vas a llegar otra vez también a esta misma pantalla. Sí. Entonces, el día no prescripto va a quedar igual, que va a ser el 14 de julio de 2009, y la fecha de corte también va a ser el 11 de marzo del 2016. Claro, porque después empieza con el 70 ella. Exactamente. Y acá también van a cargar mes por mes lo que cobró la madre, que sería el 50. Después vuelven a ser la tercera y última liquidación, poniéndole con el 70, y cuando llegan a esta pantalla, lo único que van a cambiar son dos cosas. Los habernos prescriptos le van a poner 12 de marzo del 2016, a partir de que la mayoría de edad cumplió el hijo. Ah, ok, sí. Y después, en fecha de corte le van a poner a hoy, 31 de octubre del 20. Hay que poner a hoy el de corte. Genial. La del 70%. Y la del 70%, los habernos prescritos, van a ser a partir del 12 de marzo del 2016. Sí, a partir del 10 de marzo de cobrar. Eso es genial. Listo, y ahora vamos a ver, eso ya estaría contestado todo. Y ahora vamos a ver por qué no podés cargar, que me decís vos. Sí, ¿sabes lo que me pone? Que... Espera, espera, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Pensión por muerte, era, ¿no? Cargando. Por muerte de la actividad. ¿Cómo se llama? UMI Averazes. Averazes. UMI Movilidad 2. O Averazes pone primero, el primero. El Averazes es el primero. Bueno. Espera, ahí no me deja, cuando pongo 50% me decía que era... ¿Y por qué vos le estás dejando el hijo? Nada, porque el hijo nos decía que... Sacale el hijo y ve, porque el 70% es sin hijo. No te deja porque vos acá tenías, no le sacás el hijo que tiene. Pero hay que poner y 50%, y ahora guardamos... Y ahora 70%, que me decís que el 70% no te dejaba. ¿Qué es lo que... No, 50% no me dejaba. 50% te deja porque para algo te lo trajo guardado. No, no lo dejaba, nos decía que... No. No se podía por el artículo 98 de la ley 24... No hablen todas juntas, ¿no? Me decía que no me dejaba por el artículo 98 de la ley 24-241. Este es Jumian C. Acá te lo guardó con el 50% hasta dos hijos y está bien. Sí. ¿Y qué cartel te sale ahí? No te sale ni nada. El otro, de la movilidad. Cuando sigue el cálculo... Seguís el que sigue el cálculo. Cuando sigue el cálculo... Hay que aplicar las resoluciones, ¿no? Las aplicamos... Las tres. Bueno. Dejá lo que está haciendo. ¿Y pero dónde te sale el cartel este que dice no? Pará, pará. No, no. Y sale la movilidad. Hay que agregar el promedio de rentabilidad. La verdad que es 1.504 con 18. ¿Hay que ponerlo? Sí. ¿Ponerlo ahí? Sí. Ah, ahí hay que ponerlo. Porque es el de ANCE, no es el que estamos de la verla ajustada. ¿Y no ponemos recalcular después de rectificado? No, es lo mismo. Ok. Si ponemos recalcular, ¿igual va a dar lo mismo? Sí. Ok. ¿Y acá terminó el cálculo? ¿Cuál es el problema acá? No, la movilidad no es ese problema. ¿Y qué significa? ¿Está bien hecho? Y bueno, fíjate si te coincide con la CES y está bien hecho o no. ¿El ingreso va a ser? ¿Cuánto les da? ¿El haber de ANCE nos da bien 1.504 con 18? Está bien. Bueno, el problema, perdón, Carlos, era el de la movilidad. Ahí no nos... Y bueno, el haber recalculado no es el de ANCE. No, no. Vamos a ver la movilidad. Ahí no nos deja el 50%, no sé por qué. Bueno, a ver. ¿Cuál es? El movilidad 2. Sí. Ahí ves que tenemos... ¿Y por qué dice cero hijo acá? Claro. Cuando ponemos... Ah, entonces... ¿50%? ¿Y cómo hiciste el de ANCE recién? ¿Pones un hijo que decía y le ponen 50? A ver, le poné 50 a ver si te deja. Para el haber de ANCE tenemos que sacar al hijo. No. Entonces, para el haber de ANCE sacamos al hijo, para la movilidad ponemos al hijo para justificar que es el 50%. ¿Está bien ahí? Tenés que hacer tres liquidaciones. ¿Lo entendiste vos, Pili? Sí. O sea, sí. Pusiste en el haber ANCE, pusiste al hijo también, ¿o no? Sí. Y ahora también. Sí. Porque ese sí, porque estamos haciendo el 50%. Tienes que hacer tres liquidaciones. Bueno, pará. Sigue el cálculo. Seguimos el cálculo. ¿Podemos seguir? ¿Para qué? Para preguntarte. Bueno, sigo. ¿Y ahí en eso va a ser? ¿Y en eso va a ser? ¿Y en eso va a ser o no nos dio? ¿O sí? No te lo tiene que dar porque estás haciendo con un índice. No estás haciendo el ANCE. Claro. Es de Iba a ser diferente. Va a ser diferente. Voy a dar ajustes. Este es el del 50. Entonces, acá en retroactividad tienen que poner. 2011, no. No sé qué fecha era. Está mal este. ¿Cuál era la fecha anterior? 2009. No sé cuál era. 14 de julio del 2009. Bueno, creo que el 2009. Sí. Y en fecha de corte, como es el 50, hasta la mayoría de edad. 16 de marzo. Pero el 11 de marzo del 2017. No, no. Miriam. Sí, 11 de marzo del 2016. 11 de marzo del 2016. Listo, ahí. Sí. Y bueno, acá tenés que volver a cargar todo porque está mal. Hicieron del 2011 hasta ahora. Y aparte le pusieron el tope, que nada que ver. Estos 7.000, ¿de dónde lo sacaron? No, eso yo no lo puse. Algunas de las dos lo habrán puesto. Eso viene incluido, Carlos. No viene incluido. Lo tienen que cargar ustedes. No le estén la culpa al sistema. ¿Habrá que ponerse el beneficio? No, no hace falta. No. Y ahora hacemos el del hijo poniendo el día no prescripto, el día después del... El hijo de quien lo vimos. Claro. Que decía 2009, 2016, igual que este. El hijo, el 14 de julio del 19. Digo, el de ella. El de ella, el de ella, desde que el hijo de quien lo hiciera. El día que estamos viendo del 50. Y ahora, después haces el otro con el 70%. Poniendo primer día no prescripto, el día después de que el hijo de quien lo hiciera. ¿El primero? Sí. Este es otro que voy a prender. No, dice que no le da el promedio. No me da el promedio. ¿Sigo? Fíjate los datos. A ver, si tenés alguna duda, tengo acá el expediente. Y acá le pusiste adquisición julio 2004 y solicitud octubre 2004. ¿Puede ser? Pues, a ver, adquisición 27 de julio del 2004. ¿Y solicitud? Y solicitud dice 24 de octubre de 2004. Sí, eso está bien cargado, está bien. Está bien. Sigo. Bueno, seguí. Es mixto este. Sí. Bueno, los haberes muy pocos. Si querés, repasamos. Pero qué, en haber relación de dependencia en la planilla. ¿Qué te dice en la planilla de ANSES? ¿Importe en el 92? Dice 30 y... No, donde dice haber relación de dependencia, fíjate. En el detalle de beneficio. ¿Cuánto dice? ¿En la planilla? Donde miramos para que coincida el promedio. Ah, el promedio. El haber relación de dependencia 34,64,04. Bueno, acá hay 32,78, te da acá. Eso es lo que no me da, ¿ves? Y bueno, no sé, acá, vos en agosto del 93, ¿cuánto ganó el tipo en agosto del 93? Yo tengo que... El ANSES cargó desde el 92. En agosto del 93, ¿qué cargaste vos? ¿Cuánto es el sueldo? Está anual. Está anual. 8.700 no puede ser. Yo te digo. Ahí estaba el tope de los 3.700 pesos, 3.600. En el 93. ¿O no? No, no había tope, perdón. No, después del 94. En febrero del 94 empezó. Sí, pero en enero ganó 3.800. ¿Y por qué en diciembre ganó 8.000? Lo que para mí está mal es lo de arriba. El 93, ¿cuánto ganó en todo el año? El anual 43.628, importe original. El anual. Desagregar pone, a ver. No, igual no te puede dar 8.000. Por eso le estoy diciendo, ¿cuánto da de 40.000 dividido 12? ¿Tenía una calculadora ahí? ¿Cuánto era, Alba? 43.628. Dividido 12, me da una remuneración de 3.635. Bueno, por eso está mal cargado el 93. Vamos a volver a desagradar el 93. Bueno, no te enojes. No, te cargaste mal. Te cargaste mal. Y no sé por qué. ¿Dónde sacaste 8.700? Estos 8.75 me suenan a un tope de ahora. Estás furioso. Dale. Cargalo, a ver. No estoy furioso. ¿Cuánto es el 93? No, ahí Carlos debe haber multiplicado por 5 ese monto. 8.725. ¿Quién sabe lo que ha hecho esta maestra? ¿Cuánto es el 93? Él sacó el cálculo. Yo no tengo acá. ¿Pero el total anual? Es 43.628, Carlos. Bueno. Todos vamos a... No, ella sabía lo que habrá puesto algunos. Sí. En vez de poner todo y después borrar lo que sobraba... No, bueno. Como asiste... Bueno, es lo mismo. Como asiste el contador que rápidamente reconoce los números, lo dividió por menos meses. Claro. Pero ahora vamos a borrar esto. Pero seguro que hizo eso, que pasó eso. Bueno, ahora... ¿Cuánto tenía que dar Álvaro en la relación de dependencia? 34.64. Bueno, ahí tiene... Bueno, ahora bajó 28. Debe haber algo mal también. Otra remuneración más. En el 94. Carlos, tenés 50 meses. Está bien, porque tiene autónomo. Ah, tenés razón. ¿Cuántos meses tenés de autónomo vos después para cargar? No, tengo 8 meses. Tiene que ir 60 meses. Está bien, más o menos está bien. Bueno, sigamos. A ver, espera. ¿34 te tiene que dar? 34.64. Bueno, acá da 34.25. El topeado. Y el topeado. Bueno, sigamos. El de autónomo, ¿cuánto da el Álvaro de autónomo? 7.66. Bueno, ahora vemos. Bueno, 7.66 está bien, porque 102, porque lo divide por los meses que le cargaste, que son los 8 meses. ¿Cuánto tiene que dar el ingreso base? El ingreso base, 3.104 con 30. A ver ahora si se arregló algo. Bueno, bebés, nos estamos acercando. 2.956. No sé cuánto te daba antes. No, más dos mil y pico. Bueno, habría que revisar. ¿Y de qué haber me da? No, no importa. A ver, lo importante acá es el ingreso base, para hacer el haber de caja, ¿no? ¿Y qué revisas ahora, que no te digo tampoco? Bueno, tenemos que seguir revisando las remuneraciones. Acá estamos. Acá es todo el tope, si es que cargaste bien. En el 94, sí. 45.968. ¿Anual tenés el 94, vos? Sí. ¿Y el 95? Tenés tres meses, que son 10.977. ¿De enero a marzo? 10.977. Bueno, acá 10.000 en los tres meses estaría bien, entonces. 3.600 más o menos a los 10.000, ¿no? Sí. Y después pasa marzo del 98 a diciembre. ¿Y cuánto es eso? 31.658 con 28. Está marzo. ¿31 cuánto? 658. No, está bien, porque son 10 meses. Sí, está ahí, está bien. Y después vamos a mirar el 99. Es entero. ¿Cuánto? 39.240 con 72. Ese que dividí por 12, sí puede ser los 3.270. A ver, espera, te lo verifico, Carlos. Bueno. 39.240 con 0.12. Con 72. Yo los revisé mil veces. Sí, me imagino, porque los de arriba están mal. Me imagino las mil veces que revisaste. Están bien. Están bien, están bien. El 2000, que es el último. Son ocho meses. 26.058 con 66. Sí, puede ser. Dividido 8. 8, sí, puede ser. 3.257 con... ¿Cuánto? Está bien, 3.257 con 33. Está bien, acá el promedio es 2.800, no es 3.000 y pico. La otra es que vos lo hagas como lo hizo en la ANCES, tal cual, desde el 92, cargalo mal, con más de 60 meses, es la única forma que te dé. Ah, bueno, voy a probar así. Este lo dejo y hago un BIS. Decime, ¿vos lo tenés anual igual? Sí, todo tengo anual. Bueno, ¿cuándo empieza la resolución? Vamos a cargar más de 60. Todo el 92. Sí. 39.573 con 33. Y ahora vamos a poner, volveme a decir el 93, todo el año, ¿cuánto era? Todo el 93, 43.628. Bueno, vamos a seguir acá, da cualquier cosa, a la vez queda mucho más que ANCES, pero no importa. Sí, pero te... Sigamos. 69 meses. ¿Ya está? Claro, ANCES lo hizo con más meses, por eso. No, pero te toma el topiado. Pero, Martín, ¿qué decís vos? No, que el tema es que le toma el topiado. Que es 3.494, ahora sí. Está mal cargado, pero le va a tomar el topiado y por eso va a coincidir con el ANCES. Sí, pero la realidad... Está mal, pero el error se corrige por el tope, ¿verdad? No, pero igual está mal hecho con el tope, porque el cálculo en realidad, tomando los 60 meses, sumando autónomo y relación a dependencia, la parte de relación a dependencia da menos el tope. Ojo. No, no estamos de acuerdo, pero por eso vos no llegabas al tope y ANCES te consideraba el tope. Está mal hecho. Sí, por eso, pero bueno. O sea que en promedio rectificado pongo... No, no pongas nada todavía. Vamos a ver ahora qué ingreso base llegamos. ¿Qué ingreso base tenía que dar, Alba? 3.104,30. Bueno, a ver, vamos a ver cuánto llegamos ahora, poniendo más de 60 meses. Viste que cuando te pregunto es difícil que no te pregunto cualquier cosa. Y si vos siempre me traes cosas más fáciles. No, pero para que te des cuenta... ¿Ves que así tampoco da? No, se fue los caños. Bueno, por eso. Bueno, ¿cómo soluciono? Y después haces el duplicado y haces la ejecución. ¿Qué vamos a hacer? ANCES lo hizo mal. La liquidación de ANCES la administrativa está mal hecha, pero bueno. O sea que... ¿Por eso será que está parada o que no le pagan? No, no sé, no, no creo que sea eso. ANCES ni tiene idea si queda un líquido mal o no en la administrativa. Ah, entonces este... Hace un duplicado, este lo corregís en el Word. Y después haces el duplicado, que ya lo tenés hecho, y el duplicado, que vos ya lo tenés hecho, vos ya lo tenés hecho, hacerlo con los 60 meses, que sería lo correcto, que este sí, vos ya hiciste el duplicado con los 60 meses. No, no hice, no importa, hago de nuevo, no me importa. Y acá tenés el duplicado de ajuste, este. Ah, ese, ese. Este debe estar con los 60, a ver, desde cuándo... Sí, ese está con los... Bueno, este dejado así. Lo único que hay que cambiar, vamos a cambiar acá, que te lo corrijo, porque lo que está mal es lo del 93. Decime otra vez el 93, así ya te queda. ¡Ay, qué suerte! Todo el 93 es 43.628. ¿Por qué decís qué suerte? Porque no tengo que estar pensando... Muy bien, pero tenés a mí, por eso decís qué suerte. Pero viste que te molesto con algo... Pero vos viste como yo te soluciono todo, ¿no? Sí, sí, yo te adoro, ya sé. ¿Qué sería, Miss? Espera, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí está, déjalo así, el ajuste, hacelo con esto. Y acá dice 52, ah, está bien, está bien. Sí, más lo de autónomo, ya están los 8. Está bien. Los 60. Líquidalo así. Muchísimas gracias, Carlito. Bueno, un beso. Muy buen fin de semana. Gracias. Te quiero mucho. Y a Martín también ahora. Ah, bueno, viste. Gran ayuda, Martín. Sí, por eso ahora lo tenemos todos los días conmigo desde las 3. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Gracias por todo. No, por favor. ¿Vale? Nos vemos el jueves, entonces. El jueves que viene. Dale. Buen fin de, chicos. Gracias. Igualmente. Hasta el jueves. Chao. Chao. Hasta el jueves. Chao. Gracias.